En una operación conjunta llevada a cabo entre agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, se ha detenido a 23 personas por la comisión de un delito de blanqueo de capitales y se han incautado un total de 2.200.000 euros en efectivo. Los detenidos constituían una importante organización criminal de origen latinoamericano dedicada al tráfico de drogas. Además, se les imputa un delito de pertenencia a organización criminal contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, falsificación, usurpación del Estado civil y estafa. Se ha intervenido una recortada, un revólver, dos escopetas, joyas, ocho coches valorados en 250.000 euros y una pistola eléctrica. Las pesquisas de los agentes relacionaban directamente a los detenidos con la intervención de 4.000 kilos de cocaína recuperados en los últimos cuatro meses, entre los que destaca la incautación de 2,25 toneladas de esta sustancia en el interior de un velero en aguas jurisdiccionales francesas. Las gestiones realizadas demostraron cómo una de sus labores consistía en adquirir billetes de vuelos entre distintos países de Latinoamérica o con destino a España a personas que habían sido detenidas anteriormente por tráfico de drogas. Además, proporcionaban la infraestructura necesaria para la recepción y distribución de la sustancia estupefaciente. Uno de los vehículos intervenidos contaba con un habitáculo oculto que, presumiblemente, era empleado por ellos para transportar la droga. El núcleo principal de esta trama de blanqueo lo constituía una familia en cuyos domicilios se recuperó el dinero. Habían logrado atesorar un patrimonio inmobiliario superior a los 600.000 euros sin desempeñar ninguna actividad laboral reconocida. Para adquirir las viviendas empleaban a abogados que actuaban de testaferros. Estos letrados transferían dinero desde sus cuentas personales a las de los detenidos para comprar las casas y siempre en efectivo. Gracias por ver el video. ¿ dz спайте eso? ¿Vale el informe van a abogados? Es posible. Wiskel nos ha다� stunning.